Como una obra que da cuenta de la necesidad de avanzar en la descentralización y que de igual forma suma en materia de integración territorial con la inversión pública, fue definida la puesta en marcha de la nueva cancha sintética de futbolito en la isla Lilín, perteneciente a la comuna de Quimchao. Inversión de 150 millones de pesos gestionada desde la municipalidad y financiada por la Subdere. Creemos que el desarrollo, la descentralización tiene que lograrse y yo lo escuchaba un día y lo planteaba con mucha fuerza al delegado presidencial como también el presidente de hoy, de que de alguna forma los servicios y la institucionalidad deben llegar a los lugares donde habitualmente no se llega. Una de esas son estas islas, como vamos a tener hoy día por ejemplo el tema de esta cancha sintética, como vamos a tener también una escuela nueva en otro lugar, vamos a tener rampas, vamos a tener una gran cantidad de acciones, iniciativas que se están logrando, pero también tiene que haber voluntad de la comunidad, tienen que estar los vecinos, tienen que estar la comunidad, tienen que haber todos preparados para que esto funcione. Si no, esto no funciona, pero contentos hoy día por la gente de Lilín, de Curaco Lilín, Lilín Los Pinos, que son los dos sectores. Y sin duda esta cancha sintética va a generar un impacto en la localidad, va a generar un impacto en la comunidad, va a generar un impacto en los niños de la escuela y por cierto en el equipo de fútbol de Lilín. Y eso es lo que queremos, equidad territorial. Este tipo de canchas que uno esperaría que se construyan en la zona centro-norte y que no vemos en Chiloé normalmente, hay muy pocas, pero en una isla del archipiélago menos se ven. Y esto es gestión, esto es poner el dinero ahí donde se necesita y eso es gestión municipal. Al proyecto de la multicancha se adiciona un proyecto FRIL por 132.822.000 pesos destinado a la construcción de camarines y baños en la misma zona donde se ubica la multicancha, complementando de esta forma la necesidad de contar con servicios que suman para dignificar la práctica deportiva en este espacio comunitario.